Muchas veces los trasplantes fallan. Te voy a enseñar un método para que no te falle el trasplante y cuando plantes tu planta viva, quédate hasta el final. Lo más importante es que hicimos el pozo el doble de ancho y el doble de profundo de lo que era el tamaño de la maceta. Ahora, una vez que lo hicimos, lo rellenamos hasta la mitad con tierrita hermosa, con tierra bien suavecita. Lo rellamos, lo rellamos hasta llenar el pozo. Bueno, esperamos 25 minutos y después de estos 25 minutos recién vamos a hacer el trasplante. ¿Cómo sacamos la maceta? Estas macetas son cónicas, es muy fácil de sacar. Si apretamos de la parte de abajo, la planta prácticamente sale sola. Como tenemos mucho barro abajo, lo que hacemos es enterrarla sobre el barro. Apretamos y fíjense cómo el barro la va cubriendo a su alrededor. Recién ahí terminamos de tapar, le aportamos la tierrita bien superficial, presionamos muy bien sin miedo, le dejamos un hoyo para que siga teniendo la capacidad de absorber el agua y de inmediato regamos. Los tres o cuatro primeros días hay que regar muchísimo y no te va a fallar el trasplante. ¿Por qué? Porque la enterramos en un barro blandito y ahí entra en contacto con la tierra nueva y no va a fallar.